Están los primeros 10 tiros libres del primer cuarto de esta serie de finales. Y ahora, el segundo acá, en taja de 5. Y sigue armando la ofensiva, LeBron James. Trata de quitarse encima a Leonard. Pero no puede uno. Lanzamos el triple. Porto esta vez. Han fallado sus tres intentos de triple. Ginobili. ¡Aló! ¡No lo besa él! Se está dando para atrás las manecillas del reloj. Madre mía. Pateó el hormiguero. Saint-Baptier. James manda a callar un poco esta afición. 14 a 0 la racha que acaba de concluir James. La racha de San Antonio. Con ese doble. Primer gol de campo en casi 7 minutos para el hit. Mucho forcejero entre Duncan y Udonis Aslan. Se está dando para el tiro. Ginobili. Paso de tirada. Triple. ¡Del todo como en Botica! Ya tiene 14, el guayense. James. A ver. ¿Cuál es hispano? Este es el del 2014 o el del 2003. Por encima de Chris Bosch. Chris sonríe para la foto. Y luego, si lo hago de adentro, también lo hago de afuera. El triple de Manu Ginobili. Ginobili ahora con 14. Y Cody Jones se reporta ahora con Manu Ginobili para que tenga Manu la oportunidad de recibir esta ovación del público. El más querido por la afición se confunde con Thiago Splitter y Paddy Mills y el resto de su compañero. John Kunda consiguió 5 títulos con los Minneapolis Lakers. Paddy tiene 5.